Si te lo hago una foto, una cuestión, la puedes editar. Es más, no puedes estar grabando ahora todo el rato, lo que yo estoy hablando. La prepara. La prepara. ¿Cómo que se llama? La prepara. 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 ¡Feliz cumpleaños Sigrid! ¡Nos se queremos! ¡Nos vemos! Ahí estamos contigo. Hola Sigrid. Estoy acá en la DeFort. Tuve que venir a buscar mi vehículo que estaba en reparaciones y me está acompañando aquí Jennifer, que es la guardia acá de la DeFort San Pedro, que trabaja y en quien quiero simbolizar y el saludo que te quiero dar hoy día en el día de tu cumpleaños. Como no te puedo dar un beso a través de la cámara, te voy a dar un besito aquí a la Jennifer, como signo del beso que te doy a ti, agradeciéndote por todo el trabajo y toda la energía que has entregado todos estos años al servicio de las personas y también al servicio del equipo Integro por la hermana Jacqueline. Así que muy, pero muy feliz cumpleaños y que lo pasemos muy bien el día de hoy. ¡Bravo! Tengo que mandarle un saludo súper cariñoso a la Sigrid, de verdad, darle las gracias de corazón por todo el trabajo, el compromiso y el cariño que ha puesto desde que nos conocimos en todas las cosas que hemos realizado durante este tiempo. Así que desear que hoy día lo pase increíble, que el cambio folio es rudo, pero no está malo, y que sin duda yo espero que este año que se le viene encima sea un gran año, lleno de satisfacciones, de éxito y que Dios le regale un año de verdad espectacular. Así que un abrazo cariñoso, que lo pase espectacular, que la regaloné mucho y que no te arrepene tanto. ¡Gracias!